Un poquito de cultura no le viene mal a nadie. No, 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 por favor. Menos cuando tiene que ver contra nuestra historia ancestral y cultural. Totalmente. Que la herdamos porque la mayoría de nosotros descendemos de familias que no son de Argentina. Claro. Además, Burruyaco. Burruyaco, sí. Es otra localidad que tiene... Todo. Claro, Yaco es agua. Yaco. Toda nuestra geografía, los nombres... Tiene que ver. Está impregnada por algo que tiene miles de años. Cuando nosotros como argentinos organizados tenemos 200 y un poco más. Claro. O sea, es normal que así suceda. Totalmente. Fíjate que la... Digamos, cuando los españoles llegaron a América, respetaron todo eso. En ningún momento quisieron hacer olvidar los nombres. Me tocó estar en Paraguay, en Asunción, y hablar con un guaraní. Bueno, de diferentes puntos de vista le digo yo, mirá, si no hubiese sido por lo español, el guaraní hoy no existe. Claro. Dice, no, pero si el guaraní estaba antes del castellano. Sí, claro, en transmisión oral, pero la sistematización y la palabra escrita la hicieron los monjes, los curas que vinieron. Lo mismo pasó con el Quillo, lo mismo pasó con el Naimara, y un montón de lenguas que hay que fueron sistematizadas. Todo lo contrario a lo que hicieron los ingleses. Sí, sí. Que hicieron desaparecer todo. Bueno, está Jorge con nosotros, ya vamos a hablar sobre su proyecto político. A Jorge lo conozco de la universidad. No tengo empacho de decirlo, estuvo años en España, seguramente adquirió otra experiencia, pero siempre basada en el trabajo. Así que eso es algo importante, porque conozco muy pocos políticos que realmente trabajan. Cuando digo trabajo, me refiero al trabajo productivo. No al trabajo, porque a ver, el timbero, el que presta guita, también le llama trabajo. O la prostitución, quien la ejerce, también le llaman trabajo. Yo me refiero al trabajo productivo, ¿sí? Bueno, muy pocos políticos hacen trabajo productivo. ¿Cómo le va, Urueña? ¿Quién bloqueó el marco? Y sí, para ser claro. El choro, el choro, vos estás reunido. Está laburando. ¿Y qué te dice? Fui a laburar a La Rioja, ha ido a robar a La Rioja. Y te dice trabajo, y que salga alguno y me demienta. Bueno, Juan, dale. Trabajo productivo. En la capital federal no labura nadie. Bueno, son... Son todos servicios. Reflexiones de marco están más ligadas a la realidad que a la ética. Claro, son ejemplos crudos. Bueno, Jorge, candidato a... A delegado comunal. Casi te digo lo que viene el título. Que me fui de acá. Candidato a delegado comunal de Rubí Punco. Nuevamente, estamos en eso. Y la idea, como decía Marque, es continuar. Porque los compromisos que hemos tenido desde la función pública, cuando yo he dejado de ser delegado comunal en el 2019, lo hemos seguido manteniendo. La producción, la innovación, la tecnología. Y hoy estamos, hace ya tres meses, quizás parezca raro que venga a hablar acá de ecología y no de política, pero me parece que la política de rescatar nuestro ambiente, el lugar donde vivimos, es una tarea muy importante y que no le damos mucha importancia. Nosotros desde el año 2011 estamos reforestando Rubí Punco, ya tenemos 4.000 ejemplares de algarrobo que ya están produciendo y a partir del sexto año que empieza... Pero, disculpa, eso es algo que a lo mejor otros dirigentes, otros delegados, intendentes, no le prestan mucha atención a la reforestación. Lo que sucede es que quizás hay un pequeño pecado de inmediatez de proyectos y estos son proyectos a 10 años. Yo te estoy hablando del año 2011 y hoy estamos en el 2023. El 22 años pasaron. Claro, pero tenemos esos frutos y voy a volver, si Dios quiere, si ustedes me lo permiten, me invitan. En el mes próximo voy a ver... Estamos en un proyecto de 10.000 algarrobos. Tenemos 4.000 ya que están grandes, en edad productiva. Y en esa foto que ustedes ven en esa reunión con esa gente... A ver, la mostramos. Yo les daba el ejemplo de que dentro de 400 años ninguno de los que estábamos en esa reunión íbamos a estar. Pero los algarrobos de Rumi Punco sí iban a estar. Entonces es tan importante eso. Y déjame que explique algo que está en una discusión. ¿Salvo que nos reencarnemos? Sí. Bueno, es probable. Es probable. En el año 2006-2007 se ha lanzado una teoría contra... Digamos, no contra, que crea mucha polémica entre los meteorólogos y los físicos. Se llama una teoría de que nace en Rusia que es de la bomba abiótica. Que tiene una teoría de que realmente los bosques son los que producen lluvia. Mirá. Me tocó... ¿Vos sabés que hablás Rusia? Tuve la suerte de conocer. Sí. Y cuando íbamos a... Al último partido de Argentina fue con Francia. Íbamos por la ruta. Y era impresionante la cantidad de bosque que había. Impresionante. La cantidad de árboles, te quiero decir. Bueno, te estoy hablando de dos físicos rusos que analizaron el tema de la producción, de la transpiración de los árboles en un bosque. Sí. Y cómo eso genera su propia lluvia. Ellos tienen una teoría basada en cuatro leyes físicas de los gases perfectos. Bueno, teorías físicas. Que se cuidan ellos mismos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Exactamente. Y bueno, hay una polémica con los climatólogos. Que dicen que hay otras. No solamente esas cuatro leyes. Nosotros en Rubipunco, con nuestra humildad, no vamos a entrar en ninguna de las dos. Pero creemos que hay algo que hay que hacer. Y por eso hemos arrancado este proyecto de 10.000 algarrobos. Que no necesariamente tienen que estar en Rubipunco. Nosotros tenemos lugar en todo Tucumán para que esos 10.000 algarrobos. Y ya vamos a calcular el efecto de la mitigación del dióxido de carbono que esos árboles producen. Y cuántos árboles nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación de plantar, de sembrar. Nosotros en este caso nos sembramos. Bueno, uno de los crímenes que se produjo en el norte, en el centro norte del país, fueron a manos de los ingleses cuando talaron todos los algarrobos. En Santiago. En Santiago del Estero. Se produjo la desertificación de Santiago del Estero. Totalmente, totalmente. Todos los durmientes de los 50.000 kilómetros de Vía Ferra, se las llevaron los británicos para hacer los fregores aquí y además para llevar a Londres. Yo creo que es el momento en que la política mire de verdad a la sustentabilidad. No porque creamos que algo puede suceder y algo bueno podemos hacer. Están sucediendo cosas que nos afectan a todos, inesperadas, drásticas y que afectan a los que menos tienen, a los más vulnerables. Y creo que Tucumán, con su clima, no solo Tucumán, digamos todo el norte, la producción de los árboles en nuestro hemisferio es el triple que en el hemisferio norte, por condiciones normales de luz. Naturalmente. Totalmente. Y bueno, en eso estamos apostando. Estamos apostando muchísimo al reciclado de las luces LED, a todo lo que sea. Jorge, bueno, estás obviamente hablando ya del tema político, Daniel. Estás, digamos, ya con las ideas puestas. Ya estás filando armas para el 14. Para el 14 vas a ser candidato a delegado comunal. Ya fuiste delegado comunal. ¿Y qué es lo que viene más allá de la idea de volver? Claro está. Y viene continuar con cosas que por ahí cuando se cambian los procesos políticos, se truncan algunas... O se frena. Sí. Entonces queremos seguir apostando a todo lo que sea el tema del desarrollo local. Nosotros en la primera semana de abril lanzamos el programa de carne solidaria en Rumipunco. Estamos haciendo engordes propios. Tenemos alfa sembrada para aprovechar el maíz y que nuestros pequeños productores no vendamos el alfa ni vendamos el maíz, sino que vendamos la carne. Eso que tiene que ver con la seguridad alimentaria de los pueblos, en este caso lo hacemos por economía pura y lisa, digamos, no hay otro que decir... No se puede comprar la carne en el precio. Bajemos un poco la carne, por lo menos, a la vuelta. Esto va a tener alguna ventaja para el que la compre con relación al precio. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de entre un 20 y un 30% inmediato de reducción, donde nos ahorramos todo el tema de la logística, transporte, enfriamiento. En tu momento cuando estuviste en la comuna, ustedes construían las lámparas LED. Sí. Por ejemplo, si un centro vecinal de Tucumán, de cualquier barrio, de cualquier pueblo, quiere cambiar la luz, porque hay muchos lugares donde la tarea del delegado no llega o no alcanza o no le dan, y se pueda, de alguna manera, contactar con ustedes, se puede hacer... La verdad que yo agradezco a todos nuestros clientes. En San Miguel, en el Gran San Miguel, ya hemos iluminado más de 12 canchas de rugby. Trabajamos con el municipio de Tranca, que el intendente nos apoya. Tapia también, sí, que estuvieron. Sí, también. Fuera de la provincia también. Sí, estamos en La Banda, estamos en Clodomira, estamos en Londres, en Belén. Él nos lo va a acordar. Iluminaron las adyacencias del estadio, del estadio Madre de Ciudades. Sí, sí. Y en el Clodimí hicimos el arco de entrada, en Simoca, Granero. Toda gente rumi-pungo. Todo, nosotros no solo hacemos la venta, sino que nosotros vendemos un servicio integral. Digamos, vamos y lo instalamos. Claro. Y además tenemos un sistema que no lo tiene nadie, que es reciclamos las lámparas LED que se queman. Queda todo sacar casa. Viejas. Que se puede utilizar para... Que nosotros las reutilizamos. Las reutilizamos. Así que nada, te doy la posibilidad de que ustedes elijan algún lugar acá y nosotros gratuitamente le podemos iluminar una parroquia o lo que ustedes, lo que vos veas que... Que es posible. Lo hacemos inmediatamente. El tema de la energía solar, por ejemplo, ahora que viene el invierno, los termotanques solares, ¿existe? ¿Se puede hacer? Totalmente. En muchas partes del mundo ya vos podés tener tres tipos de calefones solares. En realidad son captadores solares porque captan la energía y la guardan en la masa... La almacenan. Claro, la almacenan. Es la masa que más transporta, que más facilidad tiene de transportar la energía que es el agua. El calefón capta la energía solar en una caja, ¿no? Donde los rayos ultravioleta van rebotando, ingresan y por una placa de plástico no salen. Eso va generando una energía que la va multiplicando. Estamos hablando de hasta 70, 80 grados dentro de esa caja. Y esa caja, esa agua caliente acá, se transforma, se transporta sin una bomba, sin nada. Solamente con su capacidad física. Claro. El agua caliente, digamos que es menos densa, ocupa un lugar en el tanque y lo va cambiando. ¿Entiendes? La diferencia de densidad por temperatura en el agua hace que el agua circule sol, sin ninguna energía que lo mueva. Claro. ¿Entiendes? El efecto ese se llama termosifón. Y esa cualidad física del agua nos permitiría ahorrar, yo en mi casa, por desidia, después de mucho tiempo, hace un año que tengo el calefón solar recién. Y nosotros lo hacemos a ese tren. Pero mirá la desidia. No necesitas de gas nor. No, no, no llega y tampoco no... No está de gas nor. No hace falta que llegue ya. Por favor, con la factura tampoco. Bueno, tenemos tres modelos, ¿no? Podés tener un modelo con tubo de vacío, que es un modelo industrial, y tener un modelo de caja que lo hacemos nosotros, y hay infinidad de modelos que la misma gente lo puede hacer. Desarrollar. Sí. Jorge, ¿cuáles son las perspectivas para este 14 de mayo? Y el 14 de mayo, yo creo que, frente de la victoria, yo estoy en la lista que en el oeste lidera a Regino Amado como legislador, y bueno, vamos con Jaldo y Manzur en la fórmula de gobernación y vice. Tenemos todas las expectativas de que la historia nos avala en cuanto a un resultado positivo. El trabajo territorial que tiene el Frente de Todos en Tucumán, creo que es incomparable, irrepetible. Bien, a ver, ¿cómo ves el contexto en que se dan estas elecciones? El contexto provincial, el contexto nacional. Acá sabemos que las elecciones fueron desdobladas porque con Alberto no quieren saber nada, aunque no lo digan públicamente. Pero, ¿cómo la ves? Yo creo que hay cambios que Ovalo Jaldo, en su entrenamiento de gobernador, ha podido llevar a cabo de manera eficiente. Él ha hecho un precalentamiento que creo... Una previa. Que a todos nos ha dejado satisfechos y ha sorprendido a propios y a extraños. Y ese es un aval que creo que nuestro futuro gobernador le da un plus. Y en Capital, igualmente, Rosana Chala, nuestra diputada nacional, la doctora, ministra de Salud, también creo que ha demostrado en el problema de la pandemia una manera de trabajar, no solo a nivel provincial, sino también en la capital, sobre todo, que ha sido muy eficiente, muy eficaz. Y creo que ese resultado es el que le da esa imagen positiva que tiene. Y creo que también va a ser una sorpresa para todo San Miguel de Tucumán, el gran San Miguel de Tucumán, que una mujer esté a cargo de la intendencia, nuestra Lord Mayor, posiblemente, probablemente, y yo, como muchos tucumanos, tenemos todo el entusiasmo de que sea la doctora Rosana Chala. Bueno, si él quiere alguna consulta, Jorge, Juan, despedimos a Jorge. Despedimos a Jorge. Nos va a visitar seguramente. Vamos ahí nosotros a comer unos tamales espectaculares. ¿Cuándo? ¿Una fecha? No hace falta que nos invitan, le digo, ¿no? No, nosotros caemos los mismos. Rumi Pungo, como Tucumán, tenemos de todo para salir adelante. Tenemos de todo. Nuestro lema en esta campaña es unión y libertad. Unión para ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer en conjunto y libertad para que cada uno elija el grupo en el que quiere pertenecer. Su creatividad. Ya, totalmente. Desarrollar el talento. Y vamos a traer el tema este de los árboles para que los tucumanos también puedan participar de esta creación de esta bomba biótica. Muy bien. Gracias, Jorge. Éxitos. Bueno, muchas gracias a Jorge Rodríguez por la visita. La verdad es interesante la charla. Podríamos seguir mucho más. Seguramente esto de los algarrobos, del termotanque, de todas las cosas que se podrían hacer y que no las hacemos por desidia. Porque hemos perdido esa capacidad de trabajo, de creatividad que tenemos que tener que siempre tuvieron los tucumanos. Es más fácil que nos den un subsidio, que nos den un contratito y sigamos. Hay que trabajar, hay que volver al trabajo. Hay que desechar la idea del menor esfuerzo, el trabajo más corto y ganar la guita sin laburar. Vamos a hacer una... Paula, ¿qué tiene?